Hola, mi nombre es Santiago Domínguez y el día de hoy nos convocamos a hablar sobre dos cuentos literarios de Josefina Plá y Rafael Barret. Josefina Plá fue una mujer que aportó mucho a la cultura paraguaya con varios éxitos de creación literaria como la poesía, narrativa, teatro, artista cerámica y entre otros. Ella denunció la miseria de las clases explotadas de los campesinos y obreros y las mujeres, reivindicó la igualdad social y denunció la depresión ecológica utilizada a menudo en esa época. Ella logró resultados positivos a su denuncia sobre la miseria de las clases explotadas. Rafael Barret escribió en Paraguay la mayor parte de textos, especialmente artículos, ensayos, poemas, prosas y diálogo. Ojo, y quizás fue el primer artículo que logró vivir de su ploma. Cuando hablemos sobre el encuentro de Josefina Plá denominado Hay que arreglarse, en este caso la protagonista principal fue Evarista, que fue una mujer desarreglada, una mujer que tenía el pelo como alambrillo, que tenía la piel muy seca, los dientes amarillos. Ella tuvo una tía, una tía que la ayudó con cremas como Nivea a hidratar su piel, a mejorar más su belleza, a peinarse poco a poco, porque en la sociedad, en el pueblo donde ella vivía, la gente se reivindía de ella. Entonces ella también quería que su piel de ser un poco más blanco, porque ella tenía una belleza interior, que lo sacó y lo espantó. Muy bien, porque todas las mujeres tienen una belleza interior, una belleza hacia afuera, en este caso. Evarista tenía la belleza interior, pero lo pudo sacar poco a poco, gracias a Julia, con una frase que tenía, hay que arreglarse, en este caso, entonces ella se metió al sol en la cabeza, la frase de Sofía, y sacó al sol en negatividad. La enamorada de Rafael Barret, la protagonista principal, es Victoria. Victoria fue una mujer soltera, abandonada, no tenía compromisos, pero en la sociedad a ella no se le veía como una mujer soltera o abandonada. Sin embargo, la veían como una mujer popular, una mujer que salía adelante. Entonces, lo que podemos comparar entre la enamorada y hay que arreglarte, es que Evarista y Victoria tienen algo en común, algo similar, que es la negatividad que tenía, porque Evarista era una mujer que decía que nunca iba a poder arreglar esos efectos que ella tenía. En caso, Victoria decía que ella nunca se iba a enamorar más por la edad que tenía y que tampoco iba a casarse. Así que las dos tienen una negatividad, algo de que no pueden creer en sí mismas, y eso la comparan mucho en estas dos horas que están entre dos personas diferentes, porque no son los mismos escritores, entre Josefina y Rafael. Muy bien, muchísimas gracias por su atención y que tengan un lindo día.